De ti mal me despedí La última vez que tú y yo nos vimos Ojalá estuvieras hoy aquí Para continuar lo que no pudimos Baby, ya no miro el reloj Aunque ya son más de las doce Ya no me funciona el alcohol Y en mi mente sigue tu nombre Mami, yo me acuerdo de ti Cada vez que la disco solo me toca bailar Cuando no estás aquí Yo me estoy muriendo por dentro Te voy a buscar, yo te quiero partir Sé que también tú me quieres sentir En todos los conciertos están flachando las tetas Todas las baby, caras, muñecas Pero tú eras parte de otro planeta Eres tú la única que me completa Y sabes que me encanta Cuando le pones segura al cuarto Yo soy el que lo oído y ella le canta Y ella es la musa de todo lo que canto Tú y yo son mis labios, mío, tu boquita, tu boquita Yo te necesito Ya no me necesito Bebé, me dejes muy lejos Yo te necesito, tú me necesitas Da igual si tú me tiro, yo te tiro De la promesa que hicimos aquel día no me olvido Mami, yo no recuerdo de ti Cada vez que en la disco solo me toca bailar Cuando no estás aquí, no Yo me estoy muriendo por dentro, te voy a buscar Yo te quiero partir Sé que también tú me quieres sentir Ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo, te voy a buscar Yo te quiero partir De ti mal me despedí La última vez que tú y yo nos vimos Ojalá estuvieras hoy aquí Para continuar lo que no pudimos Baby, ya no miro el reloj Aunque ya son más de las doce Ya no me funciona el alcohol Y en mi mente sigue tu nombre Yeah, yeah, yeah La-rao, la-rao, Alejandro Mami, vuelve a mí La-rao, la-rao, yeah Mami, vuelve a mí Who's a nice guy Mami, vuelve a mí, ya no Can I be Yeah, yeah, yeah